Música Pues puedo asegurarte que no entro en tu cuarto Alguien entra en mi habitación y habla en mis cosas No me quiero acostumbrar a tomar medicamentos y no mover más a ti niñez No, estoy bien, me siento bien Precisamente, ¿qué va a pasar con su habitación? Yo no sé cómo, señora Dubene Que de barro, que tan nauseas, solo mi barrio ¡Sí! Pues háblame como la que hubiera, déjame escuchar Déjame estar ahí sentado y escuchar ¡Sí! 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 ¡Sí!